Mixman Films News Viendo a saludar y viendo el crecimiento ya del DJ's World Impresionante Cada vez lo veo más lleno Más marcas, más DJ's Exactamente hace 13 años que inició esto No nos imaginábamos nosotros como DJ's Toda esta evolución ¿no? Bueno, nos la imaginábamos ya En las conferencias de Nueva York ¿Se acuerdan? O las de Miami del Winter Conference Music Pero pues esto ya es un sueño hecho realidad Para todos los DJ's mexicanos Que bueno que aceptan a toda la banda Padrino Porque aceptan DJ's de club DJ's de tocada DJ's casero DJ's de fiesta, sonido la changa Hasta el Royal House, así es que bueno Todos y caballeros, recuerden que venir aquí al DJ's World Es la neta Es nuestro Winter Music pero de aquí de México Es nuestro DF Music Exactamente, cuéntanos un poquito ¿Qué es lo que andas haciendo? Te vemos desaparecido en la escena De la música ¿Qué onda? Sí, ahorita mira Me di como un año sabático Bueno, casi año y seis meses Me fui a aprender a surfear A Costa Rica, regresé Y este... Ahora estoy haciendo mi disco Entonces empecé a hacer mi disco nuevo solo Llevo ahorita ya siete tracks Espero traer unos catorce Pues dance clown para la banda Y también la clásica canción para Radio Joya Ya sabe usted Perfecto, por favor ¿Alguna felicitación para Miguel Alaniz Por estos trece años? Mi querido Alaniz Felicidades por tus trece años Aunque parezco como de cincuenta y dos Pero bueno, te queremos mucho Alaniz Gracias por la invitación Me la mandó por el Facebook Me dijo, a ver padrino Vengase para acá Y aquí estamos muy contentos De apoyar toda la escena Y bueno, DJ's World trece años Eh, no cualquiera